El Santiago Cañizares sigue siendo un fortín para el BSR puertollano AMIA, que se impuso al Vista Azul por 70-51 en un partido que dominó claramente el conjunto minero. Zabala fue el mejor de los suyos, con 36 puntos, bien escoltado por un Mariano que sumó 14 puntos y 14 asistencias. Se nota muchísimo cuando tanto uno como el otro, tanto Mariano como Zabala, están en su máxima y hoy se ha notado bastante. Hoy he visto un equipo mucho más suelto, con jugadas bonitas, con jugadas de pase que acaban en canasta bonitas, y bueno, es lo que estamos trabajando, la mejora. Es verdad que el equipo constante, de otras temporadas lo vamos notando, que siempre el equipo crece conforme va creciendo la competición. Gran partido de los de Ángel Pablo Sendarrubias, que se fueron progresivamente en el marcador hasta meter un arreón en el tercer cuarto que hizo que el resultado fuera ya inalcanzable para el cuadro nazareno. Hemos trabajado el partido, hemos tenido dos bajas importantes, como son Samir y Manuel, que son dos jugadores titulares del equipo, suelen ser jugadores titulares, y con el Samir más hemos venido, hemos traído dos chavales o tres que hemos venido con fiebre, para poder jugar y que no se suspendiera el partido. Sigue la buena racha del puertollano, que ya enlaza cuatro partidos consecutivos ganando. Su próximo rival será el 10 de febrero contra el Fundación Zucenac. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!